Estamos hoy en el Distrito 3, realizando los trabajos en la Avenida Jaime Mendoza. Hemos reparado ya varios puntos donde había sumideros en mal estado, estaba perjudicando el normal desenvolvimiento de los vehículos y también había algunos baches ocasionados por la acumulación de agua en el sector. Prácticamente estamos concluyendo toda la Jaime Mendoza, haciendo la limpieza de cunetas, limpieza de sumideros, la reposición de losetas. En ese sector estamos con tres cuadrillas y luego estamos trabajando en la parte del norte, Distrito 4, en la Carabobo, en la Avenida Cusco, donde también se está haciendo la limpieza de toda la parte de los sumideros, bocas de tormento. Muchas veces estamos sufriendo el tema de que el ingreso de camiones de alto tonelaje están destrozando nuestros sumideros y queremos pedir a la población, a los vecinos, hacernos una llamadita por teléfono al 816-4444 para que nos reporten este mal estado de sus rejillas para nosotros hacer la reposición inmediata.